Bienvenidos al canal. A continuación, se detallan las características internas y externas del modelo. Características externas. El Chery Tiggo Pro 2023 es un SUV de tamaño mediano con un diseño moderno y atractivo. Está equipado con faros delanteros LED, luces traseras LED y luces diurnas LED. Además, cuenta con espejos laterales eléctricos con luces de señalización incorporadas y llantas de aleación de aluminio de 18 pulgadas. El modelo también tiene un techo corredizo panorámico que permite una vista amplia del cielo y del entorno. La carrocería del vehículo está disponible en varios colores, como rojo, azul, blanco y negro. Características internas. El interior del Chery Tiggo Pro 2023 es espacioso y bien equipado con características modernas. El vehículo tiene capacidad para 5 pasajeros y cuenta con asientos delanteros con calefacción y ventilación, así como un asiento del conductor eléctrico ajustable en 6 direcciones. La pantalla táctil de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas es el centro de control del vehículo, y cuenta con conectividad inalámbrica para dispositivos móviles, así como un sistema de sonido premium de 6 parlantes. También cuenta con un sistema de aire acondicionado automático de doble zona para mantener la temperatura ideal en el interior. Otras características incluyen un sistema de arranque sin llave, acceso sin llave y botón de encendido, control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera, sistema de monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. El Chery Tiggo Pro 2023 está impulsado por un motor de gasolina de 4 cilindros turboalimentado de 1.5 litros, que produce una potencia de 145 caballos de fuerza y un torque de 210 nm. Está acoplado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades y tracción delantera. En cuanto a la seguridad, el Chery Tiggo Pro 2023 está equipado con airbags frontales, laterales y de cortina, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, control de estabilidad electrónico, asistencia de frenado de emergencia y sistema de asistencia de arranque en pendiente. En resumen, el Chery Tiggo Pro 2023 es un SUV atractivo y bien equipado que ofrece comodidad, tecnología y seguridad. Con un motor eficiente y características avanzadas, es una opción atractiva para aquellos que buscan un vehículo moderno y confiable.